Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que vamos a hacer es probar trucos o hacks, o como les quieran decir, de TikTok. Este video está bastante interesante porque vamos a aprender cosas tanto tú como yo y poder descifrar si funcionan o no funcionan y simplemente nos están haciendo perder el tiempo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Vamos a ver cuál es el primer hack. El acetato de aluminio es recomendable para cualquier tipo de piel, sea seca, sensible, mixta, normal o grasa. Le va a funcionar perfecto, sobre todo como un astringente o antiséptico, para poder evitar lo que son las bacterias del acné o poder ayudar con el acné que ya se tenga. También funciona como humectante e hidratante, pero no podemos suplantar este producto por la crema hidratante. Es decir, sí tenemos que utilizar crema hidratante posterior a utilizar el acetato de aluminio. Si lo vamos a incluir en nuestra rutina de belleza, debemos utilizarlo después de los sueros. Les voy a dejar esta imagen acá para que le puedan tomar Capture. Ahora vamos a aplicar el acetato de aluminio. Lo que ella dice es que a pesar de que puede ser humectante e hidratante, no es algo para utilizarlo solo y no suplanta las cremas. Entonces, por eso es que ya, después de toda mi rutina, lo voy a utilizar. Cuesta como $3,500 pesos, lo que equivaldría a un dólar. Esta cosita de aquí no es mía, sino de mi mamá. Y a ella se lo recomendó una amiga que el médico se lo había recomendado que para las manchitas que ya tenían la piel. Y mi mamá lo compró y lo empezó a utilizar y le ha gustado muchísimo. Yo lo utilicé por primera vez hace ya bastante tiempo, hace como un año, que me había como quemado del sol y me ardía mucho la piel. Y esta cosa es muy refrescante, muy buena. Yo creo que pues cuando todo esto pase, iré a comprarme uno. Porque la verdad, si me gusta, huele como un poquitico a colmón, pero no así el colmón tóxico, sino un colmón normal. Como pueden ver, deja la piel bastante hidratada y luminosa. Sinceramente, a la larga no les puedo afirmar si quita manchas y todo eso. O sea, ella lo dice y pues ella es dermatóloga, entonces pues yo confío en su palabra. Sin embargo, lo vamos a probar ahorita como un primer. A ver qué tal se vería el maquillaje encima de esto. Mientras vemos el otro hack, vamos a esperar a ver qué tanto se absorbe. El siguiente hack es cómo convertir una base normal a una base de alta cobertura. Hay que mezclar base con polvo suelto. Entonces, para esto vamos a hacer una prueba de lado a lado. Entonces voy a estar utilizando esta, que es la AirPower Make Me de Oboticario. Y la voy a mezclar con este polvito. Y no sé en dónde lo voy a mezclar. ¡Ah, carayas! Lo voy a mezclar aquí arribita de unas pestañas falsas que tengo. No han pasado como ni dos minutos, pero sí siento que se ha absorbido. Ya no se siente denso. Primero me voy a aplicar de este lado la base con el polvo. La pongo aquí. Creo que eché mucha. Y voy a coger polvitos. Voy a empezar a revolver. Y hay que fijarse en que no vayan a quedar grumitos. Es que, ¿por qué hace que sea de mayor cobertura? Yo creo que lo que hace es como dar un acabado mate. Pero así de mayor, mayor cobertura. ¿Por qué será? De pronto, ¿por qué la hace más densa? Sí, yo creo que puede ser eso. Lo voy a aplicar de una vez aquí en la ojera. ¡Ah! Y ya se absorbió prácticamente, casi que por completo, el acetato de aluminio. Pensé que iba a ser como más denso y más difícil de absorber, pero no. Lo voy a usar incluso como primer. Y yo pensé que iban a quedar como grumos en la base del polvo, pero no, absolutamente nada de grumos. Entonces, muy muy bien. Ahora voy a coger esta esponjita que es la más, más suavecita que tengo. En serio, súper suavecita. Y la voy a humedecer aquí en un vasito. Aquí también hay un tip. Si no te gusta malgastar agua, y por favor no malgastemos agua, lo mejor es coger un vasito con agua limpia y meter ahí la esponja. Voy a empezar a difuminar. Esta me queda muy clarita, ¿no? Parece que tuviera una máscara de un lado de la cara. ¡Por Dios! Aquí hay un asunto. Y es que yo no sé si es por la cantidad que apliqué o por el polvo que le puse. Pero que da mucha más cobertura, la da. Ustedes recordarán el poniendo a prueba de esta base, que yo les dije que me encantaba, pues por su apariencia tan natural. O sea, como que cubre, pero no se ve como exagerada la cobertura. Pero, ¡guau! Aquí tengo como unas manchitas de espinillas. Y me las cubrió casi que completamente. O sea, se ve muy muy poquitico. Eso no define todo, así que voy a intentar aplicar aquí la misma cantidad. Entonces, pongo aquí. Desde ya les puedo decir que sí es mucho más denso este lado en el momento de la aplicación. Así difuminándolo, como que se alcanza a parchear. Parchear? Parchosiar? No sé. Bueno. Les salen como parchecitos transparentes. Y yo personalmente no veo gran, gran diferencia. O sea, sí aumenta un poquitico la cobertura. Lo puedo ver sobre todo aquí en esta zona, en donde en este lado aún se me ve un poquitico rojo. Y de este lado, pues prácticamente desapareció el rojo. Se me ve blanquísimo la cara. Yo a este hack de 5 cats le doy un 3. Porque no es que no funcione para nada, pero tampoco es que cambie la vida de la base. De pronto sí le aplicas más polvo, pero no. No sé. También lo que estoy viendo es si se ve más mate de este lado que de este. Y no mucho. Entonces vamos a seguir. Este dice que para los correctores casi que terminados, como este. Para sacarle mayor provecho, dice que hay que quitarle como esta cosita. Y que vas a tener corrector como para dos semanas. Pero es que no quiero usar mi depilador porque... Ay, porque no lo quiero dañar. Bueno, ya que... ¿Y qué? ¿Qué hago? No pude... Ay, esto está durísimo. No sé cómo ya saco el de ella tan rápido. Dañé el embudo. Ah, pero... Me manché el pantalón de corrector. En serio, espero que ahí alcancen a ver todo el corrector que estaba en esa parte. A este hack le doy un 5 cuts de 5 cuts. Porque realmente me parece muy útil que aprovechemos todo el producto. El otro hack es prácticamente para saber en dónde poner exactamente el rubor. Y ella está utilizando un rubor en crema. Entonces voy a estar también utilizando mi rubor. Pues que no es como crema, crema, crema. Sino que es como una tinta. Pero lo puedo volver de crema. Ustedes saben, el que quiere puede. Y yo puedo. Porque quiero. Aquí. Entonces vamos a ver cómo es que ella lo hace. Aguanta. Uy, no, si sale muchísimo. Hagan esto para aprovechar el corrector. Ella marca acá. Una, dos, tres y cuatro. De esta segunda saca una línea hasta acá. De esta parte. Y del de abajo, otra línea. Coge la mitad de acá y baja. Y baja. Y la mitad de esto. Y esto lo divide a la mitad. Y hace como un círculo. En esta misma cosita voy a hacer algo loco. Porque ustedes saben que para volver esto más cremita, lo que yo hago es utilizar crema. Pero voy a estar utilizando esto. A ver si también sirve. Y voy a coger esta, que es una tinta de la marca Natura. Es roja en el tono Rebel Red. Y voy a poner aquí. Lo voy a mezclar con el depilador. Si se empezó a diluir como un poquito. Pero con crema es mucho más fácil que con esto. O sea, la crema tú la pones y ya se mezclan perfectamente. Aquí me quedaron como medio bolitas raras. Ella lo que hace es coger con una brocha. Lo pone aquí en el círculo. Lo difumina con el dedo. Y después pasa la esponjita. No se me ve ni más. Y lo voy a poner directamente con la esponjita en esa bolita. Y empiezo. Exageré. Ay, Dios mío. Siento que le doy un dos cuts. Y ahora vamos al siguiente hack. Este dice que es para saber cómo levantar tu rostro solo con maquillaje. Yo no tengo de este tipo de correctores así en líquido. Entonces voy a estar utilizando la Concealer and Contour Palette de Sammy. Y voy a estar tomando este, que es como el color más parecido que ella está usando. Y ella primero hace una marca aquí, con el ojo cerrado. Aquí. Y pues supongo que todo se debe difuminar hacia arriba. Entonces tengan siempre mucho cuidado con eso. No ponerse a difuminar hacia abajo. Porque si no, lo que nos va a hacer es ver la cara más agachada. Si se me ve más levantado este lado que el otro. 100% como que me encantó. Como que hasta el ojo le da como más... O sea, comparemos. Sí que sí, me encantó. Yo le doy un 5 cuts de 5 cuts. Qué bonito se ve. Muy bien ahí TikTok, muy bien. Ahora vamos con un hack de la hermosa y famosa Nikkie Tutorial. Es que lo primero que vamos a necesitar es nuestro bronceador. Y pues aquí tengo dos bronceadores. Y dice que vamos a coger nuestra brochita de bronce. Que literalmente toda la nariz. Yo cuando vi esto por primera vez fui toda... ¡Chicas triquis! No sé que también me salga esto. Porque es que aparte ya tiene una nariz súper chiquita. From tip all the way to the bridge. It's gonna look like a mess right now, but trust me, we will pull through. Y ahora... Ok, now here's the trick. You take your face powder and a dry beauty blender. And you're gonna snatch the sides. Dice que ahora vamos a coger nuestro polvo del rostro. Y que vamos a definir la nariz. Entonces voy a estar tomando este que es el de AOA Studio. Y que hay que tomarlo con una esponja de belleza. Beauty blender. Seca. Hay que snatch your nose. The more you bring this in, the smaller your nose is gonna look. Entre más adentro lo lleves, más chiquita se va a ver tu nariz. Así que lo voy a llevar súper adentro. Y ella lo echa como que en toda la nariz. O sea, como en este pliegue. No te olvides. El pared. Voy a hacer eso muy bien y lento también. ¡Boo! Y que aquí en el puente un poquitico. ¡Boo! Next. Take a big face breath. Oh my God, en inglés, what even is it? And start buffing all of this out until it's soft. Y dice que hay que hacer esto. Y que iluminamos un poquito el puente y la punta de la nariz. Some highlighter to just the tip and the bridge. And you're done. ¿Sí o no? ¿Parezco Michael Jackson o no? En persona sí se ve muchísimo la diferencia. Bien ahí, Nikki. Bien ahí. Yo te doy cinco cuts de cinco cuts. Me gustó bastante tu hack. Sin embargo, no es algo que yo aplicaría muchísimo. Porque en lo personal me gusta que el maquillaje se vea tanto bien en cámara como bien en persona. Y pues para mí bien en persona es que no esté tan cargado. Porque siento que sí se ve bastante tapados mis puritos. Ya voy a sellar el maquillaje del resto del rostro. Y ahora vamos a ver un truco para delinear el párpado caído. Dice que necesitamos una tarjeta. Esto me sirve para todo, Dios mío. Uy, me veo rojísima. De lejos se ve mejor, ¿no? ¿O no? Voy a estar utilizando este delineador de Vituel de Sara de Abejas. Ella dice que hay que ponerlo así y marcar una línea. Dice que hay que poner un punto donde termina el pliegue de mi ojo. Que es exactamente aquí. Y trazar desde la mitad hacia el punto. Me parece una buena técnica, sino que me parece es cansón como siempre tener esta cosa. Y cómo voy a hacer para que me quede igual del otro lado. Wow, este me salió súper fácil. Sino que la tarjeta estaba manchada, entonces me manchó abajito. Como que sí, me gustó el truco, pero como soy tan boba. Y le daré al truco como un 4 de 5 cats. El otro es la forma para aplicar rímel para que las pestañas parezcan postizas. Yo ya tengo una técnica para eso, pero vamos a ver qué tal funciona esta técnica. Riza tus pestañas con una cuchara para que todas tengan el mismo sentido. Sí, en eso estoy de acuerdo. A mí me encanta la cuchareta. Levanta las pestañas con un rizador. Segúrate de presionar bien pegado a tu raíz para que no se vea la pestaña cuadrada. Y esta porquería ya se me llegó el delineador, como siempre me pasa. Coloca tu espejo en esta posición y únicamente voltea hacia abajo. No voltees toda tu cara, solo tu mirada, para que tengas visión de todas tus pestañas. Yo también les dije que hicieran eso porque en serio cambia muchísimo la perspectiva. Vamos a coger la máscara de pestañas. Voy a estar utilizando esta, que es la Tremendous Big Volume de Ori Flame. Coloca el cepillo en la raíz de tus pestañas y empieza a hacer estos pequeños movimientos de zigzag para saturar de producto y posteriormente empezamos a peinar hacia arriba. Para asegurarte que las puntas de tus pestañas estén bien maquilladas, coloca el cepillo por detrás de tus pestañas y pínalas hacia enfrente. Pero aquí yo siento que se me pegotearon, así que voy a volver a peinar. Siento que esta técnica es bastante similar a la que yo utilizo. Así que le doy cinco cuts de cinco cuts. Todo y va perfecto. Ahora vamos a hacer el último hack. Dice que tenemos que overline, o sea, marcar por fuera, la línea de nuestros labios. Esta es la forma de mis labios, así que me voy a salir. Que lo llevemos a las esquinas. No me veo rara. Ahora que utilicemos un labial en los labios. Puede que esta técnica le guste a otras personas, pero a mí no. No sé, yo siento que esto a mí se me nota muchísimo y que los labios se me den... No me acostumbro a verme así. Dice que aplicarse también un poquitico de gloss. Voy a estar utilizando este que es el Diamond. Y lo pongo aquí. Les doy un cinco de cinco porque la verdad es una técnica bastante, bastante fácil. Y yo siento que a muchas personas les puede gustar. A pesar de que a mí, pues, no me luzca. En este corte hice un envío. Lo siento, ya no hay luz atrás. Me puse a hacer un envío en TikTok. Y estábamos bailando champeta, respondiendo preguntas, hablando de muchas cosas. Y duré como tres horas. Ya puse hasta prueba la base con ese polvo. A ver si... A ver si hacía alguna diferencia entre este lado y este lado. Y si la hay. Medio se me craqueló en la parte de la sonrisa. Y aquí sí está súper craquelada. Wow. Entonces... Te cambio la calificación, chiquillo. O sea, incluso aquí en la frente, estas medias ruguitas que se hacen, de este lado está más marcado que de este. Oh my God. Muy bien por ese lado. Creo que quede en la parte de los labios. Ahorita, como que ya no siento que me veo tan inmunda. Pero al inicio que me lo apliqué, siento que sí. Estos hacks de TikTok estuvieron bastante interesantes. Debemos admitirlo. Entonces, si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que también hay muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas. Y los links los vas a encontrar abajito. Puedes seguirme en una, en dos, en tres, en cuatro o en ninguna. No hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. Adiós.